Hola fanáticos, la noticia de hoy es clones de la NES de Nintendo con hasta 600 juegos dentro por 25 y 16 euros. Volver a disfrutar de juegos clásicos al estilo retro es cada vez más sencillo y ahora es posible comprobarlo con los clones de la NES que ya están apareciendo en el mercado. Nos presentan la NES Game Machine Mini en dos versiones, consola de 16 y 25 euros que nacieron debido a que las originales volaron a principio de este año. En esta ocasión nos presentan dos modelos, con mucha calidad en el exterior y controles con cable mucho más largos que los de la original, con botones dobles para hacer los juegos más fáciles si se desea utilizarlos. Ambas versiones cuentan con clásicos como Super Mario Bros., Ice Climber, Exit Bike y todos los juegos de deportes. El modelo de 500 juegos, disponible en Tontop, cuenta con 500 juegos entre originales, mods y hubs. Tiene una entrada AV clásica y dispone de dos juegos que la otra versión no tiene, Mega Man y Donkey Kong. Su precio, con cupón WWTT6, es de 16,79 euros. El modelo de 600 juegos, disponible también en la tienda online Tontop, tiene 600 juegos con Super Mario Bros. 3, Street Fighter y Contra, títulos que la primera opción no tiene. Este modelo cuenta con entrada HDMI, con cable HDMI incluido y su precio, con cupón WWTT7, es de 25,19 euros. La consola mide 13,2 x 10,5 x 4,5 centímetros y pesa 152 gramos y cada joystick 12,3 x 5,3 x 1,7 centímetros, por lo que no ocupará mucho debajo de la gran televisión del salón. Bueno, hasta aquí la noticia, bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.